Esto es Buscadores de Omnios, Mitos y Realidades Que en cualquier estado de la existencia se encuentren en paz, seguridad y armonía Que todos los seres seamos felices Comienza un nuevo año y con él una nueva oportunidad de buscar, encontrar y en su momento difundir más elementos en los diferentes niveles de una realidad que desde hace tiempo ha estado entre nuestro alrededor, cuya existencia e historia, en mi opinión nos ha sido ocultada y manipulada por grandes intereses pero tarde o temprano esta realidad se conocerá Y por otra parte, en el afán de encontrar respuestas hemos caído en errores tales como el fanatismo, desconocimiento y egocentrismo los cuales de poco o nada ayudan Pero también hemos tenido aciertos Estos ni han sido los únicos ni los mejores Hay mucho por aportar, mucho por conocer, mucho por aprender Adelante hermanos Buscadores de estas realidades La humildad, el sentido común, la honestidad, la intuición, la paciencia y la cautela serán nuestros mejores aliados en esta lucha por conocer y dar a conocer esta realidad Continuemos hermanos, cada uno en su trinchera, con su capacidad y con su naturaleza Felicidades hermanos Todo pasa y todo queda Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video